Viernes 22 de junio a las 8 de la noche, una llamada de emergencia alertó a los efectivos de serenazgo, lo cual provenía de uno de los ocupantes del ómnibus que transportaba alumnos del quinto grado D y E de la institución educativa 2390. El motivo de dicha alerta era para comunicar que la unidad en transporte del ómnibus perteneciente a la empresa Bus con placa de rodaje MIB 707, conducido por Leóncio Marcos Obregón Miranda, con la licencia de conducir número Q15972670, que sufrió una avería en una de las curvas más peligrosas del Serpentín de Pasamayo, motivo por el cual la unidad no pudo reanudar la marcha, quedando varada en esta peligrosa zona del Serpentín, provocando el pánico y el terror en los alumnos que regresaban de una excursión que se realizaba en la ciudad capital. Se vivieron momentos de tensión porque la unidad quedó en oscuras. Para agravar más la situación, el ómnibus no contaba con señalización de emergencia respectiva para estos casos, provocando de esta manera una cogestión vehicular de regulares proporciones que pudo provocar una grave tragedia. A una hora y media de sucedido el hecho, llegó la unidad de serenazgo y policía de carreteras para prestar el auxilio respectivo, encontrándose con un panorama que el cual quien padre de familia le provocaría pánico. Lo que nos percatamos nosotros es que la unidad ni siquiera contaba con un paquete básico de herramientas y luces para sobrellevar estos casos. Esto lo decimos porque tuvo que llegar una unidad de la empresa Chaski con una caja de herramientas, luego del cual reinició el rumbo hacia la ciudad de Chancay, pero solo llegó hasta la zona de Chacrimar, donde se hizo un transbordo a la unidad de la empresa San Cristóbal, lo cual llegó hasta el Centro Educativo 2390, donde según versión del señor Polo Gastolomendo, encargado del serenazgo de Chancay, no contaría con el SOA respectivo. Esto ocasionó una tragedia, pero felizmente los 53 alumnos llegaron sanos y salvos para reencontrarse con sus respectivas familias. El director de dicha institución nos debe muchas explicaciones por qué no se debe jugar con la vida de tantos menores inocentes.